SNOTY FACE LA CARA DE FACEBOOK EN YAZÚ EN AUTOGRAFOS AL SEÑOR DESPUÉS DE LOS ENTREGAMIENTOS Y BUENO AHORA VOA SER YO SU ANFITRIÓN BUENO OTRA VEZ TAMBIÉN ESTUVE DE CHISMOSO CON YAZER QUE AQUÍ ESTÁ TAMBIÉN DE CHISMOSO DE HECHO ESTAMOS EN SU HABITACIÓN ESTAMOS AQUÍ ESTAMOS HACIENDO PLANQUI ESTAMOS HACIENDOLE ESCOLCITAS VAMOS A SER UNAS SORPRESITAS HOY MIRAN PARA NO PERDER LA COSTUMBRE ESTAMOS VIENDO EL BÁSKETBOL OTRA VEZ EN VIVO DE LOS CAPS AYER GANABAN MIS GUARRIOS ASI QUE A VER SI EMBATAMOS LA SERIE OYE YO UN ANUNCIO SI ALGUIEN HA VISTO STEEP CURRY QUE LA VISES NO PORQUE ESTÁ PERDIDO PERDIDO Y BUENO HOY VAMOS A ENTRAR UN POCO MÁS EN LAS ENTRAÑAS DE LA SELECCIÓN MEXICANA DE LA CONCENTRACIÓN DE LO QUE SE HACE EN LOS MOMENTOS DE DESCANSO MIRAN AQUÍ LLEGÓ NUESTRO AMIGO MOLINA OTRA VEZ AQUÍ TENEMOS AL ETERNO CAPITÁN CORTÁNDOSE EL PELO TOCÓ PELUQUERÍA SALUDOS AQUÍ CON MANY CON EL MANY EL PELUQUERO OFICIAL DE TODAS LAS ESTRELLAS COMUNISTAS Saludos Y bueno vamos a empezar a molestar gente Vamos a ver que onda a ver a donde vamos donde es ahí no digas nada vamos vamos a ir a molestar gente a ver que hay por aquí no 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 voy a cambiar la cámara porque aquí nuestro preparador físico está lesionado que hoy tuvo una carrera importante que es el facebook live si bueno aquí esto es del salón de donde aquí ya llegó por el que lloraban miren que onda gente saluda chicharrón los extrañaba pesaña saluda pesañita saluda pesañita ya estamos en atlanta hasta luego a minnesota hola andes guardado mi ídolo yo también lo amo andres saludos perro dice desde kansas saludos a los brasileños lindo la yun así como la otra vez no estaba chicharo ahora no está la yun saludos mi amor ah gracias te amo chicharito ahí está gracias saludos desde brooklyn saludos familia valdivia arriba la américa y este compadre que no chicharito te amo gracias de tijuana saludame saludos de carlos pérez ahí está franqui flores saludos saludos arturo jones arturito saludos de tijuana ahhh chicago houston listos y de los juntos son los mejores saludos tu si sabes aunque seamos rojinegros y rojiblancos este es rojiblanco miren miren la primera vez fue campeón siendo rojiblanco pero no lo sabe no no empieces a decir tonteria chicharo mañana anotas para mi guardado hazme 28 mil hijos oh compadre apenas tengo uno no me da no me da no me da para mal chicharo quien gana la champions híjole va a estar muy difícil va a estar bueno pero bueno chicharo pues como perteneció al real madrid supongo que va a querer que gane el real madrid a colima y suerte arriba a las chivas claro si luego saludos a luciano desde campeche saludos saludos desde New York desde lagos de moreno chivas lagos de moreno de ahi esta mi familia lagos de moreno de ahi son mis papas mis abuelos todos ay que mas saludos primo miralo le han guardado ah tengo primos no ya 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 no se quieren alburear no mario no te sale mario burro mario no te quiero esta chavo esta chavo compadre lagos de moreno otra vez saludos al mundo fútbol club lagos de moreno que le estas haciendo mira vamos a a ver lo que le estas haciendo mas cuidado si con cuidadito aqui el pesañita le esta poniendo unas agujitas para que se recupere mi compadre para mañana para que este al 100 ok pesañita aqui estamos recuperando al chicharrón a mi pesaña le encantan las agujas les encanta eh pesañita mira nos estan viendo 21.000 personas 21.500 personas 21.000 abrazos eso les voy a presentar al muñeco utilero masajista hace todo tambien luego les voy a presentar a mi compadre alex otro masajista aqui aqui mi compadre estaba aqui en el masajito y aqui andamos aqui andamos mira el famoso imago es el culpable de todas las fotos masajista masajista y masajista nos vende las fotos bien pinches caras no a toda madre saludos a toda la banda saludos a toda la gente que nos esta viendo chicharrito mi vieja te ama ah cabron ay ay perdon por mi lenguaje pero pues estamos en confianza este saludos chicharrito y guardado con todo mañana tijuana bueno ya nos vamos despídense toda la banda adios buenas noches nos vemos a ver a quien mas vamos a molestar a quien quieren que molestemos a ver ponganme ahi a quien quieren ver a ver a ver saludos saludos para el equipo de pumbas saludos de nayarit perdon perdon tuvimos cortes ah mira aqui llego el pechu pechu saluda como esta aqui el pechubon se va a cortar este llegó a la habitacion del corte de pelo a ver como le quedo el corte a ver como le quedo el corte al patrón ahhh perro saulisazo un saludo a toda la banda 23 mil personas nos estan viendo a corona quieren que vayamos a molestar a corona en que cuanto esta corona? no? espérate vamos a molestar a corona 10 a las 10 cuando esta corona? 10 a las 10 ya nos investigamos ahorita me vetele una hora a los primeros eh? ella es la vida que? te estamos dando aburrido jajaja donde esta chui corona? aqui donde son los masajes cargan? alla atrás en cual estaba chui corona? en cual estaba? cual estaba? lo vamos a buscar compadre espereme jimenez todavia no llega Héctor Herrera tampoco llega todavía Chuy Corona en qué habitación está Aquí les presentamos A nuestro compadre de seguridad Que se está echando el taco ahorita Vamos a ver 803 Vamos a la habitación 803 Hola A ver Aquí estamos Dueñas, batón afición, tigre El doctor, el doctor ¿Cómo está? ¿Quién está contigo? Talabón Ah, talabón, ahorita voy a saludar a talabón Están en paños menores Ah, mira, aquí llegamos También vamos a dar la bienvenida a un compadre A este que le gustan las redes sociales, chingón Saludos, reyes Estamos en vivo con 27.000 personas Nos está viendo, compadre Saludos a toda la banda, mira Hola a toda la banda Saludos, ¿Quién es? François Saludos a Ochoa Saludos a Ochoa Ochoa, nadie me manda saludos Saluden a mi compadre reyes, no mamen Es que lo están viendo atrasado, hermano No, pero ahí va, ahí va Saludos a quién A Esquielo Ríos Y a A Lonely Irving ¿Dónde estamos? Talavera está aquí al lado Ahorita vamos a saludar a Talavera A mí nadie me manda saludos Es que me manda saludos Es que me manda saludos Nadie 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 te quiere Nadie me quiere Es como Bueno, no voy a decir la competencia Pero es de Facebook Es como una transmisión en vivo Y toda la gente nos está viendo ¿Pero eso es de la selección? Sí No, de la selección Estamos transmitiendo Aquí vamos a saludar a Chuy Corona Hola, saludos a todos Es Chuy No, te voy a decir Es que preguntamos Que a quién querían ver en vivo Y todo el mundo Corona, Corona, Corona Entonces por eso venimos a molestarte Aquí está el Chuy Porterazo Surgió de los rojinegros también Ahí nomás Ahí la dejo Bueno Nos vemos compadres 30 mil personas que nos están viendo Saludos a todos Ahora, perdón que no estuvimos leyendo mucho saludo Pero bueno, era para que Conocieran un poco más Un poco la concentración Las habitaciones Saludos 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 Ahí nos vemos la próxima Bye bye